¡Mamá, pule! ¿Ah? ¡Mamá, pule! Ya, tranquilo. Ya, pero si quieres, no estamos haciendo nada y pañerando. Ya, basta. Oye, oye, vaya tarde, ¿no va a ir al colegio? ¿Ah? ¿Está bien? ¿A dónde? ¿Al colegio? ¿Sí? ¿El viejo se va? ¿Ah? ¿Cómo no está? ¿Qué gusto va, mamá? Está en el jardín todo. ¿Es el jardín? ¿Y te gusta el jardín? ¿Es el de donde tiene que ser el jardín, cierto? ¡Sí, pú! Esto es un algodoncito para ello secar aquí abajito. Ya, no. El espejo, pues, ya, levántame la pelita que chico se me está corriendo cada vez más. Ya. Aquí tiene la cabecita. Muy bien. Una crinita que tiene sabor a frutilla. Ábrame, grande, la mano en la guanita. Ábrame, muy bien, muy bien, muy bien grande, para ello secar aquí, voy a tirar airecito. Eso, muy bien. Airecito. Vamos a poner la pelita que tiene sabor a frutilla. Muy bien. Muy bien. Eso, eso, eso. Ya, pero sin quejarse. Ya, listo, ya pasó, ya pasó. ¡Ah! 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 No he hecho nada yo, ya, a ver, Emanuel, ya, ya, perfecto, perfecto, pero usted me va a dejar la mano en la guatita, ya, y sin llorar, mamá, necesito el cuello. ¿Qué viste? Ya, perfecto, ya, si viene hasta la papá, ahora, ya, si sigue llorando la mamá va a salir, Emanuel se va a quedar solo, así que vamos a, no, por acá, por acá. Emanuel se va a quedar solo, si sigue llorando, ya, manos en la guatita, bueno mía, ya, 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 ya. Vamos, vamos, a ver, aquí no se pegan patadas, no, aquí no se pegan patadas, ya, venga para acá, venga para acá.